Jerusalén. Ya llevo con los sarracenos 20 años. El objetivo de Saladino es Jerusalén. La antigua gran ciudad es sagrada para el cristianismo, el judaísmo y el islam, y es prácticamente la capital de Tierra Santa. Si alguien puede terminar como vencedor en este conflicto interminable, será el ejército que tome Jerusalén. Para complicar las cosas, Saladino está decidido a no dañar la ciudad. Si una simple urna sagrada es destruida, Saladino podría ser visto por el pueblo como un conquistador más, no como su libertador. Nuestra puntería casi nunca falla. La base enemiga es formidable. Mi consejo es que construyamos defensas hasta que nuestro ejército sea más poderoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Hasad! ¡Baná atún! ¡Baná atún! ¡Hasad! ¡No! ¡Hasad! ¡Sapá! 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 ¡No! 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 ¡Sapá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿No preferiríais vagar por el desierto en lugar de hacernos perder el tiempo? ¡Suscríbete! 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 ¡ifying! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Now! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes! Yes! I'll... 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 OK! Yes! I'll... Yes! Solo queda una torre en Jerusalén. Todas las torres de Jerusalén han sido destruidas. ¡La ciudad es nuestra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!